Las palabras plus ultra proceden de la lengua latina, significando, de manera literal en su traducción al idioma español, más allá. Las palabras plus ultra podemos verla como lema formando parte del escudo de España. El lema procede de la época del emperador Carlos I, y se refiere, como es deducible fácilmente, a las ansias imperialistas y de conquista de los gobernantes españoles de la época. Sin embargo, actualmente sigue formando parte del escudo de España. La expresión nació como contrapartida a la creencia de que no había nada más allá de Gibraltar ni más allá de Finisterre. Plus ultra es también el nombre del primer avión que hizo la travesía entre España y tierras americanas.